¡Qué película más hermosa he visto! El cine es maravilloso cuando te toca el alma, inspira y te deja reflexionando para que cambiemos nuestra mentalidad. Radical sí que lo logra, es una de las mejores películas de este año porque muestra la cruda realidad, y más cuando los niños pagan el precio más fuerte y no pueden escapar. Es una denuncia directa al sistema educativo. Explora lo difícil que es mantener la esperanza en un país como México. No teme a mostrar sin censura las condiciones en las que viven los niños en extrema pobreza, con inequidad, desigualdad, corrupción y el soborno con el dinero educativo que afecta a toda Latinoamérica. La violencia y la delincuencia con la que tienen que enfrentarse tanto en las calles como en las casas, niñas que tienen que hacer el rol de mamás, con sus hermanitos, el esfuerzo y sacrificio de los padres más vulnerables. El carisma de Eugenio Derbez es un gran plus porque en medio de lo que sería lo más nostálgico, triste y doloroso, entrega este mensaje con tanto amor y humor que te saca sonrisas y de paso nos invita a aprender, a pensar, a denunciar y a luchar desde nuestras propias trincheras. ¿Pero odio la escuela? ¿Qué pasó? Hay un profesor que él hace las cosas diferentes. Porque para enseñar no vale la disciplina extrema, sino inspirar, motivar y ser cada día mejores, hacer seguros de nosotros mismos, mostrando la importancia de cometer errores, generar curiosidad por aprender con la práctica, porque no importa si nos equivocamos, lo importante es arriesgarnos a intentarlo y si nos hubieran enseñado esto en la escuela, qué lindo hubiese sido todo. Yo no voy a decidir lo que van a aprender, eso lo van a decidir ustedes. Puede ser lo que sea, lo que sea. Pero ¿cómo vamos a sacar buenas calificaciones? ¿Qué importan las calificaciones? Así que prográmense por favor para apoyar esta linda película porque lo vale totalmente y me encantará saber de qué manera los marcó, cuál fue la enseñanza que les dejó y porque Maritza Arisa se los garantiza, pues síganme para más contenido.